yo 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 que la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y ya vamos por el tercer upload de hoy y esto está acabadito de salir lo acabadito de piratear de verdad que no sé cuál de las dos pero el corillo me empezó a taguear eso no queda otra que activarnos con la vuelta hoy he hablado mucha mierda so vamos a prender la moña y vamos a ver qué lo que con pálido remix featuring John Zeta, Nicky Jam y L al dominio let's go una pausita una pausita verá te dominio bebo déjame prender la moña bien entraste ahí como que muy rápido a darle un poquito para atrás una pausita ahí que pena que tengo que darle esa pausa por el copyright me gustó como entró chanteando ahí el dominio un charau a todos los salvajes que a veces dicen tailón como que no tan medio activo con lo que es el dominio no es que yo no quiera hasta el activo con lo que es el dominio es que el network en el que pertenece al dominio lamentablemente parece que no le gusta eso de las reacciones y cosas así que esos tipos de vídeos los bloquean y es hablándole la clara el dominio sabe que lo apoyo full y es de los míos full la mala costumbre a que se venga rápido te echo un polvo se pone pone pálido hoy estorbo para quien nació el mes parido te descuido dile que soy quien te cuido cuando se venga el cuando nos vio se puso 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 pálido el versito dominio le quedó bien no le quedó di que ni belsa yaín hablando claro pero le quedó bien me gustó como él entró desde el principio que arrancó la pista en vez de entrar con un coro algo entrar a dominio palabreando me gustó eso ahí se puso 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 pálido la única crítica que yo puedo tener de este tema ahora mismo fue que se tardaron un poco con este remix creo que cuando este tema estaba azotando duro era que tenían que haber soltado ese remix ya que ha pasado si no me equivoco ha pasado más de un año desde el lanzamiento del original y ahora vinieron con el remix pero hasta ahora va sonando bien vamos a ver qué es lo que con nikki jam aquí la pista es de musicólogo y menes que para mí cuando se trata de un reggaetón así futurístico esa gente son los de la vuelta este es el remix tengo la funda y tengo la mami son de medalla y también son de cali tengo todo lo que está necesario y se echa la mano con mi nefra y que arrancamos nos fuimos palmani sigue dudando donde quiere tu papi se porta normal y yo me porté bien por eso santa club va a traerme un bugatti mi guillán entró aquí palabreando como es y lleva como que el mismo floteíto que tiraba jonceta en los versos pero me gustó me gustó como le entró nikki jam ahí y yo sé que jonceta había puesto en un post algo como que van a escuchar a nikki jam aquí palabrear como no lo escuchaban hace tiempo y estoy de acuerdo con jonceta hace tiempo que no escuchaba nikki jam tirarse un palabreito así medio rápido y todo que le quedó bien yo no sé de toda esa cosa de vamos a huelele y todo dominio tu sabes que yo le he dicho moña cruz siempre dile a la arena vamos a prender la moña pero me gustó eso ahí me gustó eso ahí esa voz que pusieron ahí para la gente que sean de afuera acá en la radio de new york city y cosas así esa voz es súper icónica porque hacía muchos anuncios así like damn where did you hear that before like cositas así media locas le quedó duro eso ahí a jonceta 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 tú sabes que tú eres de los míos prendito bájelen esa vuelta de que las chamacas en perica vamos a hablarles ustedes se imaginan lo que tiene el chamaca por ahí en perica hablando mierda por el tiempo ahí que no hay que encallar digo yo verdad y otra cosa no le conviene no le estoy comiendo a nadie nunca mantente moña cruz a mí no parió la nuca como lo está ahí no la prendo a los flores tengo todo tipo de rones tengo todo tipo de pepa tengo todo tipo de tope tengo variedad abre chopper si te chingo más no me arrope dale maceta en el tope pa tu gato tengo una escope raca raca ta placa ta placa ta po me gustó que le cambiara el flow ahí le dio otro flow diferente ejemplo Nicky Jam usó más lo que era la métrica que ya había usado John Zeta y aquí John Zeta le dio otro floteito a ese tipo de otra cosa que se la tengo que dar a John Zeta es que cuando él hace remix siempre le mete una parte nueva y eso es algo que yo he criticado mucho de los artistas que le hacen remix y los artistas no le meten una parte nueva y John Zeta es uno que hasta ahora cada vez que escucha que él hace un remix le mete un versito nuevo opinión de pálido remix de John Zeta featuring Nicky Jam y L.A. El dominio como siempre corillo vamos a empezar por esa calificación si yo le tengo que dar un numerito a este remix el remix me pareció un 8 y le doy un 8 me vivirá así un 9 pero esperamos mucho para este remix o creo que eso le quitó un poquito lo mismo pasó con viajo sin ver fue algo que se esperó mucho para el remix y cuando salió se escuchó en ese momento pero perdió un poco lo que fue el momentum del tema y creo que eso es lo mismo que pasó con pálido Nicky Jam le metió bien me gustó la parte de Nicky Jam me gustó como el dominio arrancó desde el principio como que con un chanteíto ahí le quedó bien Temita me pareció bien pero me pareció un 8 voy a darle un 8 como siempre digo mi opinión no importa un carajo corillo si no estás de acuerdo conmigo repórtate en los comentarios déjame saber Taylor no, yo le doy tanto a ese tema me gustó esta parte esta parte brilló más fulano ese tipo de comentarios tú te reporta ahí como yo siempre le digo a todo el mundo aquí en el canal aquí dejamos que todo el mundo deje su opinión siempre y cuando lo hagan en el marco de respeto estamos activos yo creo que yo soy uno de los únicos canales que dejo que hasta me manden fuego para atrás siempre y cuando lo hagan con respeto y yo entienda que es una opinión de esa persona normal pero sígueme en Instagram que es donde más activo estoy yo soy Tailón esto es mundo Tailón y ya already know y ya está yo creo que yo estoy diciendo yo en la película yo lo tengo que hacer yo voy a salir en la película y ya está tiene una película lo que está pasando yo le doy que mi amor es el futuro se hace un arco y ya está un arco